Nos duele tener que admitirlo, pero al recorrer la plaza de Bolívar de Pereira, sentimos un sabor muy distinto a la tranquilidad y sosiego que presentaba en otros años. Veamos. No, pues es que es un cambio de la noche a la mañana. Es que ese 35, este era un parque familiar, era un parque donde podía uno venir a recrearse con los niños. Ahora no, ahora esto está, mire, si no mire para allá, basura, cochinada. O sea, la verdad la sala de Pereira está muy abandonada. Mientras Ana Raquel lleva 35 años en el oficio de Ilustra Botas, el señor Jairo Gallego lleva 56 y su concepto sobre la plaza de Bolívar es muy válido. En ese momento la plaza está paila, un 50%, mucho ñero, mucho fumón, mucho baretero, mucha vagancia. Este es el llamado a las autoridades municipales. La plaza de Bolívar la tienen totalmente abandonada. Es un sitio que debían de remodelarlo, así como remodelaron los parques de La Rebeca, La Culita, que los colocaron muy bonitos porque es el centro de acopio de la Circunvalar, pues de la parte alta, rica de Pereira. Se olvidaron de la plaza de Bolívar los alcaldes. Por todo lo anterior, la simbólica sala de recibo de Pereira es motivo de controversia. Gracias. 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 Gracias.